Señorita Adora, ¿cómo está? ¿Pero por qué no me dijo para ir a buscar al hospital? ¡Ay, sí! ¡Ese devenso! Yo podía hacerlo sola. Pero volverá al médico otra vez, ¿verdad? Sí, pero esta vez no por enferma, sino por otra cosa. Humberto no sabe el gran favor que me hizo mandándome a ese hospital. Él no lo sabe. Un favor que le haya mandado a dar una paliza. No, no, no. Usted está mal de la cabeza. Mire, yo como usted lo demando y que paguen a cárcel los días que usted pasó en el hospital. No, por favor, Elisa, si me hizo un gran favor. Mira, yo en esos días disipé mis dudas. Por fin sé quién es el hijo de Humberto. El primogénito. El verdadero dueño de la fortuna de los Graciani. No me diga que eso usted lo descubrió en el hospital. El hijo de Humberto fue mi médico. Pero el que la atendió fue el doctor Augusto. No, pero y él también. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. Ahora empieza a armarse el rompecabezas. ¿Te das cuenta por qué te digo que me hizo un favor? Ahora tengo toda esa información en mis manos. Humberto aceptó casarse conmigo. Y ahora lo demás se lo dejo al tiempo.